Ya sabés que estás sentada acá, no jodas. Está divina, con un vestido, taquito. ¿Cómo están, chicos? Hola, rebotada. Último día previo, antes de las vacaciones estoy, pero... Relájate, disfrutá. Lindo vestido, Ale, precioso. Vas a conocer la voz del contador. A ver, Dios. En exclusiva. Qué nervios. En exclusiva. Yo quiero que me digas cuánto te pagó en exclusiva. Nunca antes he escuchado en la radio argentina. ¿Cómo crees en el amor? El contador, que hoy estuve preguntándole por alguna persona que terminó presa. A ver. Los amigos del contado. Agradecele a Ale Gallo que se haya prendido a la joda. Bien. Que si hasta ayer era una genia, hoy la considero una ídola. No hay nada mejor que en momentos difíciles de la vida, o que lo estamos atravesando, tener sentido el humor. Lo mismo que las chicas. Basta, hasta acá llegamos. Bueno, hasta acá llegamos. Escuchame, para. ¿Cómo prendido a la joda? Contador, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo prendido a la joda? ¿Qué se prendió a la joda? ¿Era joda? ¿El amor era joda, contador? No, no, el contador está recontra enganchado. Gracias por prenderse a la joda. Pará, pará, chico, lo más importante, tu palabra, Ale, ¿qué te pareció? Habla el país, Alejandro. No, chamuyo, chico, le mandale un beso, chamuyo total. ¿Es demasiado? Falta que todo es guitarra. No lo comparen con Alberto Fernández, te lo pongo, por favor. No, ¿por qué? Este es un nombre mucho más prohibido. Te me gustó la voz, ¿te gustó la voz sacando el contenido? ¿No? Sí. ¿Les gustó? ¿Les gustó a ustedes? ¿Les parece? No sé si. Tendría que tomarle un casting de locutores. Claro. Ahí está. Mandéme a Nancy. Mandéme a Nancy. A ver si es el audio. A ver, a ver, a ver. Ahí la veo a Maggie, que tiene unos ojazos divinos. Pero pará, pará. Te dije que es un chavillero. Contador, no podés tirar tiros. Anda para un solo lado. Contador en la Argentina. Escúchame. Contador. Sabés que te lo juventud. No, pero así no podés, no te vas a levantar nunca. Argentino. Separado. Canchero. Contador. Chanta. Chanta. Mirá, yo cuando me... Conozco a alguien y me dice, soy contador, teniendo uno, por supuesto, siempre. Cruzaje de vereda. Contra, según sus actividades personales. No te aclaras si es contador de números o contador de cuentos. Salvo mi contador personal, el gran Miguel Ferrari, todos los demás. Ah, déjame mandarle saludos a mi contador también, Santiago, desde Tandil. Son importantes. Santiago, perdón. Ya recorazó. No me acuerdo tu apellido. Ya recorazó. Te tengo como Santiago. Santiago Contador. Bueno, Santiago Contador ya sabe que eres. Casoja, sos un impresentable. Lo tengo así, lo tengo agendado de esa manera. Le agradeces y no sabes el apellido de tu contador. Mirá lo que me dice el contador Hot. Cuando se haga el juicio de Cristina de Otesur, Ale, me vas a venir a pedir nota. Esa. El amor no es joda, Ale. El amor no es joda. El amor mío es sincero, es eterno, es real. Magui, qué ojos que tenés. Yo me olvido que nos miran. ¿Dónde nos estás mirando? Acá, las camaritas. Ahí adelante. Magui es nuestra Barbie. ¿Viste la protagonista de Barbie? ¿Cómo se llama? Lejos. Que no ganó ningún premio. Para paréntesis. Nada que ver. Margot Robbie. Le mando un beso a mi papá que fue a cumpleaños ayer. Ay, un beso a papi. Qué tierna, Magui. Mira qué tierna, Magui. Muy bien. ¿Y cómo celebraron? El señor Bustín. No, ahora está en Areco. Ah, pero van a celebrar este fin de semana con un buen asado. Caliente, que suena con cuero. Menos de eso no podemos ver. Sí, claro. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora hay que llegar, Magui? A la hora que quieran. Ah, yo estoy al aire. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? Dependemos del eliminado de verano armado. Cuando volvamos a ver. Sí, ahí me tengo que ir para allá. Santiago Bertorello es mi contador, ¿eh? Grande. Ahí se acorde. ¿Te acordás? Ahí se acorde. Le hicieron acordar. Sí, porque me acordé de cuando mando el pago. Qué tremendo. No, 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 la suya es una cosa increíble. Bueno, ¿sabes qué? ¿Y cómo te sentís a dos semanas de tu vuelta de las vacaciones, vos? Uy, con ganas de irme. Ya se te está empezando a ir el dorado. Yo le cuento a la primera. Yo llegué el viernes pasto. Están como más blanquitos. ¿Viste? Se te licúa rápidamente. Se empieza a limpiar. Mira, sube cada dos por tres acá. El calor, cuando hace mucho calor no podés estar en la calle. No. No podés tomar sol. Estamos guardados en nuestras casas. En el estudio de Radio Río de la Vida. Claro, y acá no entra sol. ¿Podemos poner que entre sol de alguna manera en el estudio? Vení conmigo a hacer los móviles. Bueno, les voy a hacer los móviles. Haría calor si pudés. No, no. Porque el vidrio o el sol te pega. Es una pecera. No, no. Dejémoslo de esta manera, entonces. Sí, mejor así. Nos vamos con María Sermoy. Muy fin de semana, gente. Yo tenía más del contador. Ah, yo pensé que nos estabas despediendo. No, no vamos. Dije, bueno, está apurado. ¿Qué sé yo? Vamos que tengo hambre. Claro, ustedes no vamos a hacer. Podríamos pasar el chido de cada uno de este fin de semana. Yo jugué al Rápido. Tenemos códigos. Y qué bueno. Que alguna vez tomaremos un café. Si es que quiere tener una fuente buena. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias por la joda. Che, contador, espera. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Una fuente o un hombro para apoyarse? Perdón, yo fuentes tengo muchas y excelentes. No subestimes, contador. No subestimes, contador. Sos mío, contador, ¿eh? No, fuentes. No la quiero compartir, la fuente. Seguí con los cafecitos con gasulla. Gracias por prenderte la joda. Con los cafecitos con gasulla, la frase era. No. Te cortó el re, erró. Una fuente para horno. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Disfruten del fin de semana y mándenle todos saludos a sus contadores. Los van a necesitar.